La capital comercial del suroeste, debido al alto flujo de actividades tanto sociales como económicas que acoge, también presenta un gran flujo de residuos sólidos, por lo que las entidades encargadas del manejo de estos materiales están desarrollando el proyecto de compostera regional. Proyecto que inicialmente se planteó como una alternativa de solución local a la problemática socioambiental que se genera con la alta producción de residuos orgánicos. Acertadamente, este proyecto fue presentado al Departamento de Antioquia y a través del Plan Departamental de Aguas de la Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia se logró una cofinanciación muy importante con el propósito que este proyecto se ofreciera como una alternativa de solución de región, concretamente para los municipios cercanos como son los que conforman la provincia de San Juan y que tienen una problemática que compartimos. La apuesta de dicho plan es a la transformación del material orgánico en otros elementos que pueden ser reutilizados, lo que significa que trae un doble beneficio, uno para la comunidad y otro para la empresa de servicios públicos. Proyecto que nos permite transformar el orgánico que se produce en nuestro territorio en compost o en abono orgánico. Podemos transformar el total de los residuos orgánicos que se producen en Andes, que en un promedio son 250 toneladas al mes, y convertirlos, como lo decía, en abono orgánico o compost, el cual puede ser utilizado para la recuperación de suelos, abonos de cultivos, jardinería, entre otros usos. El trabajo segundo tamaño también permitirá que no se presenten problemas de olores y proliferación de insectos, así como también se evita la contaminación de cuerpos de agua. El proyecto se espera que sea terminado para este segundo semestre del año e invitan a la comunidad a vincularse con el proceso. Lo primero y fundamental, separando adecuadamente los residuos orgánicos que generamos en nuestras residencias y en los lugares de trabajo. Y complementario a ello, sacar los residuos para que sean recogidos por la empresa en los días destinados para ello, que en el caso del área urbana son los días lunes y viernes de cada semana.